¿Y qué pasa fanboys de Sony Lloroines, sandwichera, PS4.5 sin potencia, perdedores? Lo primero que os voy a pedir amigos es que reventéis el botón de like y compartáis este vídeo con todos vuestros amigos por todas las redes sociales amigos. Ya solo faltan 5 días amigos para la exterminación total de las cucarachas de Sony amigos. Ya solo faltan 5 días amigos, 5 días, madre mía amigos, madre mía. Los fanboys de Sony tienen que estar temblando en serio de ver como el reloj hace tic toc, tic toc, tic toc. ¡Es vuestra hora! Es la hora del juicio final señores, es la hora donde madre mía amigos por fin vamos a ver el primer gameplay de Halloween Fin a escala mundial este próximo día. El día 23 de julio. La verdad amigos es que por si no lo sabéis el evento si no me equivoco será a las 6 horas española, ¿vale? A las 6 de la tarde y para mis hermanos de México será a las 11 de la mañana. Sinceramente amigos, o sea, de verdad, de verdad os lo digo que tengo muchísimas ganas de ver de lo que todo lo que nos va a enseñar Microsoft en este evento en el cual todo, todo, todo serán videojuegos exclusivos por parte del Xbox Game Studios. Ya han confirmado también el tema de la duración, ¿vale? De este evento y el evento durará alrededor de 60 minutos. O sea, alrededor de una hora vamos a tener todo lo que es el evento para ver todos los videojuegos exclusivos que van a enseñar Microsoft en este sentido. Y la verdad es que sinceramente, bueno, estoy deseando ya que llegue el próximo día 23 de julio. La verdad es que después de todas las compras, todos los estudios adquiridos por parte de Microsoft. Y la verdad también espero muchísimo el hecho de que por fin se confirme, ¿no? El hecho de que ya Microsoft haya hecho la compra del estudio de Warner Bros. Sería muy bueno, ¿no? El hecho para la comunidad de Xbox, el hecho de que mostrasen ya, de que ya han confirmado la compra de este nuevo estudio. Y sinceramente, la verdad, tengo muchísimas ganas de ver en todo lo que están trabajando los nuevos estudios y en todo lo que nos tienen preparados. Sinceramente, creo que va a ser un día apoteósico, un día increíble, un día en el cual vamos a ver exclusivos tras exclusivos. Y lo mejor de todo, amigos, vamos a ver un montón de videojuegos nuevos, o sea, nuevas IPs que antes jamás habíamos visto. Sinceramente, creo que ese ha sido el talón de Aquiles, ¿no? De Xbox One, en ese sentido. En el cual le ha faltado lo que son videojuegos exclusivos, pero en el sentido de nuevas IPs, ¿vale? O sea, realmente Phil Spencer lo sabía y por eso ha comprado y ha querido nuevos estudios y más estudios que van a adquirir. Pero claro, cuando empezó esta generación, ¿vale? Phil Spencer, Phil Anaconda Spencer, no estaba al mando de la división de Xbox. Como todos sabéis, Phil Spencer, ¿vale? Entró después de que echaran a Don Matrix, que fue un tío que realmente casi llega al fin de Xbox, de la marca Xbox. Porque las políticas que tenían era una auténtica puta mierda. Fue la llegada de Phil Spencer y la verdad, todo, todo ha ido mejorando y todo ahora es de color de rosa. Y sinceramente, la verdad, amigos, es lo que os comento. Tengo muchísimas ganas de que llegue el próximo día 23, porque creo que va a ser un día que va a marcar un antes y un después en lo que es la era de los videojuegos. Y no solamente digo para Xbox, sino para todo el mundo, para todas las compañías, porque se van a fijar en lo que está haciendo Microsoft y realmente se van a quedar con la boca abierta. O sea, sinceramente, creo que a partir del próximo día 23, muchos usuarios que ahora están con PS4, estoy totalmente convencido que después de lo que van a ver, porque os aseguro que todos los fanboys de Sony no se van a perder este evento, se van a pasar al lado de Microsoft y de Xbox. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Reventad el botón de like, compartid el video para que toda la comunidad se entere. Tacharos el día y la hora, como os he comentado, próximo día 23 a las 6 horas de la tarde de España y a las 11 horas de la mañana de México. Reventad el botón de like, compartid el video para que todos nuestros hermanos se enteren de este gran evento. Dejadme en los comentarios si estáis deseando tanto como yo ver este gran evento. Suscríbete para mucho más, activa la campanita y hasta el próximo video. Fanboys de Sonic Yoroi en el sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. Adiós.